El abogado Maynor Curtis pidió por la libertad de algunos de los reos políticos quienes están presos desde el año 2018 que iniciaron las protestas antiguernamentales en nuestro país. Sí, todavía yo tengo personas que están presas desde el 2018, por ejemplo, Walter Antonio Montenegro Rivera. Él es un preso político que participó en los tranques de La Marañosa, cerca de Huigulí. Él fue sentenciado por intento de asesinato frustrado y aún se mantiene en las cárceles de Matagalpa, el sistema penitenciario de Matagalpa, el juicio fue en Ginotega. Recientemente, el jueves de la semana pasada, estuve en Ginotega y solicité la aplicación de la amnistía. Después de la audiencia, el juez nos dijo que iba a revisar, a analizar el expediente, la ley y todo para resolver de acuerdo a derechos. Yo tengo confianza en Dios que el juez mire que Walter llena todos los requisitos de la amnistía y por lo tanto él debió ser encarcelado desde el día que salió publicada la amnistía, que eso sería desde el día 10 de junio del año 2019. O sea, ya este muchacho tiene aproximadamente 10 meses de estar ilegalmente detenido porque la ley de amnistía permitía hacerlo. Y hay otros muchachos que están todavía en procesos, que también fueron beneficiados con la amnistía, fueron encarcelados en diciembre pero que todavía el proceso de ellos no se cierra, como es el caso de Carlos Sebastián Cortés. Y pues hay otros muchachos que desgraciadamente ya no están en la amnistía, pero están en custodia y estamos esperando a ver qué son los resultados. Por ejemplo, en el caso de los muchachos de Masaya, fueron declarados culpables y estamos esperando la sentencia que le van a imponer a los muchachos. Según algunas organizaciones opositoras y de derechos humanos, aún existen más de 70 presos políticos. Para Noticias 12, Castalia Zapata.